Ok amigos, mira, graffiti, plano, hola, bonjour, no Macron, no Le Pen, Michel Houellebecq, Le Crivence, perdón, ¿sabes quién es Michel Houellebecq? Está un poco loco, ¿vale? Yo sé la literatura de la Francia, espera más, no hablo francés, porque francés es diferente, italiano yo capisco, ¿vale? Quiero decir una cosa, mira, graffiti, no el hombre, aquí, perdona, pero esto es una buena foto, la gente dice cuando tú haces un crimen, tú haces algo, no matar, ¿vale? Ni nada, pero a mí, mira esto, bueno, tengo papeles de juiz, como Kenny Arcana, ¿no? ¿Sabes? Me dice, ¿no? Yo canto en la calle, me dice yo hago delito, tal, ahora he estado en el juzgado, y me he encontrado, no te preocupes, tranquila, esto es buen vídeo, me he encontrado con esto, autorregulación, tal, detención, ¿vale? Y me dice, cuatro años, pero si tú pagas todos los meses, si tú pagas 25 euros todos los meses, entonces no vas a la cárcel, ¿cómo se dice? ¿la presión? Sí, sí, la presión. Voy a cantar, para la gente que más lo necesita, para los presos, para la gente que lleva mucho tiempo dentro, la gente que ha hecho un crimen, ¿sabes? Aunque hayas hecho un crimen, eres un niño, has robado, estás en centro de menor, ¿me entiendes o no? Sí, entiendo. ¿Me entiendes? Esto, gracias. Amigos, chavales, niños, esto no tiene que darte miedo, ahora estás libre, ¿vale? Pero aquí no hay tampoco mucha libertad, ¿vale? En la cárcel, si yo entro, no pasa nada. Voy a intentar no entrar, porque yo soy libre, ¿vale? A mí no me gusta estar encerrado como un pájaro. Ya acabo, perdón, que chille, ¿vale? Ella es mi amiga, es buena persona, ya se ve la cara como asistenta social. Haz un poco de promoción en tu centro, dilo. ¿Promoción aquí? No, 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 ¿tu proyecto? Ah, mi proyecto es una asociación en Francia que he encontrado los artistas del mundo. ¿Los artistas del mundo en Francia? ¿Dónde? ¿En París? ¿En Toulouse? No, en Tolosa. ¿En Toulouse? En Toulouse. ¿Toulouse? En Toulouse, hostia, vale. ¿Y dónde está la dirección? ¿Cómo se va? ¿Por qué? Yo me voy a ir de España, porque esto a mí no me van a encerrar. Yo voy a ir pronto a Francia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no te contacté? Yo estoy en Toulouse y tenemos la dirección. Vale, merci beaucoup, como te digo, mon referente, Baudelaire, un poco loco. Michel Houellebec, por favor, hay que leer. Albert Camus, L'Existencialiste. Y Jean-Paul Sartre, comunista. Bueno, ya está, gracias, gracias. Te amo.